Hola a todos, este día la clase se va a enfocar mucho en nuestro abdomen. Al frente del tapete, inhalo, exhalo, grande, llevo manos al piso. Inhalo, abro pecho, exhalo, camino hacia atrás, bajo el chaturanga, vista al frente, empujo manos. Exhalo, sigo empujando hacia atrás, adunca cinco respiraciones, inhalo. Cierro las costillas y vuelteo a ver hacia el ombligo. Ya sabemos todo lo que tenemos que hacer aquí. Tenemos nuestras piernas súper fuertes, isquiones hacia el techo, talones, empujando bastante el piso, igual que las manos. Inhalo una vez más. Inhalo, camino hacia el frente, exhalo, con la miga al piso. Inhalo, el lepo torso, exhalo, brazos a los lados, segundo. Inhalo, camino hacia atrás, viste el frente, separado los hombros de las orejas, siguen bien separados. Adho mukha. Cinco respiraciones. Bien, cerradas nuestras costillas. Vamos a trabajar mucho eso. Cinco respiraciones. Cinco respiraciones. Inhalo, voy hacia el frente. Exhalo, coronillo al piso. Inhalo, elevo torso. Exhalo, brazos a los lados. Saludos al sol B. Inhalo, uy, catástrofe. Exhalo, estiro piernas, llevo manos al piso. Inhalo, camino, salto atrás, bajo. Inhalo, exhalo, hacia atrás. Voy a hacer una plancha y llevo, exhalo, los codos al piso. Cinco respiraciones. Inhalo, bien adentro nuestro abdomen. Inhalo, cerramos las costillas. Inhalo, voy a llevar cadera hacia el piso, exhalo. Inhalo, al centro. Exhalo, cadera al piso. Inhalo, al centro. Inhalo, exhalo, cadera al piso. Cadera al piso. Cinco veces por lado. Inhalo, exhalo, última. Inhalo, hacemos plancha. Exhalo, chatura. Inhalo, empujo. Exhalo, atrás. Inhalo, pierna derecha arriba. Exhalo, pierna derecha entre manos. Inhalo, luego torso. Exhalo, puso el piso. Bajo. Inhalo. Exhalo. Pierna izquierda arriba. Pierna izquierda entre manos. Elevo brazos. Bajo, exhalo. Inhalo. Exhalo, hacia atrás. Cinco respiraciones. Vuelto a abrir el ombligo. Y cierro costillas. Ahí respiramos. Con las costillas bien cerradas. Cinco respiraciones. Inhalo. Exhalo, camino al frente. Exhalo. Inhalo. Utkatasana. Exhalo, estiro piernas. Voy abajo directo. Inhalo, abro pecho. Exhalo, salto atrás. Inhalo. Exhalo. Inhalo, plancha alta. Exhalo. Inhalo, exhalo. Enhalo. Cinco veces. Cada lado. Y otra más. Inhalo, exhalo. Inhalo, empujo. Exhalo, atrás. Inhalo, pierna derecha arriba. Y otra. Guerrero, dos. Vajo. Exhalo. Van entre las manos. Inhalo. Exhalo. Cinco respiraciones aquí. Inhalo, camina entre las manos. Exhalo. Inhalo, eléjo brazos al techo. Exhalo, grande, peso al frente. Inhalo. Exhalo, camino hacia atrás. Plancha. Inhalo. Exhalo, ruego al mismo tiempo los enteres. Inhalo, pierna derecha arriba. Exhalo, pierna derecha entre manos. Inhalo, elevo torso. Ahí me va a quedar cinco respiraciones. Llevando el coxis bien hacia el piso, hacia abajo. Hombros bien separados de las orejas. Inhalo. Exhalo. Guerrero dos. Igual, coxis hacia el piso. No queremos hacer esto. Hacia el piso. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Inhalo. Exhalo. Vierta tres. Inhalo. Exhalo. Cinco respiraciones. Fuerte el abdomen. Inhalo. Estoy empujando mucho el piso. Hombros separados de las orejas. Inhalo. Exhalo. Mano derecha al piso. Ahora la chandrasana, volteo hacia el cielo. Empujo el piso. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Cresco grande. Exhalo. Inhalo. Cinco respiraciones. Regreso abajo. Salgo la pariurita. Inhalo. Exhalo. Grande. Aquí. Muy estirado. Inhalo. Exhalo. Cinco respiraciones. Inhalo. Exhalo. Manos en piso. Ya aturada. Inhalo. Exhalo. Atrás. Inhalo. Pierna izquierda arriba. Exhalo. Pierna entre manos. Inhalo. Elevo torso. Cinco respiraciones. Inhalo. Exhalo. Y hacemos guerrero dos. Cinco respiraciones. Regresamos al centro. Guerrero tres. Empujo el piso. Vista hacia el tapete. Inhalo. Exhalo. Cinco respiraciones. Inhalo. Mano izquierda al piso. Ardha chandrasana. Regresco. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Las piernas bien fuertes. Exhalo. Mano al piso. Hacemos la pariurita. Inhalo. Exhalo. Separamos el hombro de las orejas. Inhalo. Exhalo. Una vez más. Inhalo. Exhalo. Manos al piso. Chaturanga. Inhalo. Voy hacia atrás. Inhalo. Camino entre las manos. Exhalo. Pecho a rodillas. Voy a tomar el dedito gordo del pie. Mano en la cintura. Inhalo. Y voy a levantar el torso junto con la pierna. De aquí, hombro hacia atrás. Cinco respiraciones. Empujo bastante con la pierna de base. Inhalo. Agarro el dedito gordo. Y volteo hacia atrás. Inhalo. Exhalo. Gresco. Una vez más. Y suelto. Inhalo. Grande. Siempre estamos creciendo. Y nos están jalando la coronilla hacia el techo. Inhalo. Exhalo. Regreso al frente. Aquí hacemos cinco respiraciones. Fuerte el abdomen. Dormir. Y bajo. Inhalo. Arriba. Exhalo. Bajo. Inhalo. Arriba. Exhalo. Bajo. Cinco veces. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Voy a hacer el otro lado. Tomo el dedito gordo del pie. Inhalo. Exhalo. Y subo. Cinco respiraciones. y hacemos la torsión grande suelto cinco respiraciones bien fuerte, sigo empujando el piso y sigo creciendo no voy hacia el frente cierro las costillas bajo, cinco veces arriba última, arriba y bajo, brazos inhalo, elevo brazos al cielo y los talones me quedo ahí cinco respiraciones inhalo bien fuerte el abdomen cerramos las costillas el abdomen nos está ayudando a permanecer ahí inhalo una vez más y voy a bajar llevar rodillas al piso manos al piso y hacemos una plancha inhalo exhalo exhalo voy a llevar la rodilla hacia la barbilla inhalo cinco veces inhalo exhalo plancha el otro lado exhalo cinco veces y hacia atrás vamos a llevar ahora las dos rodillas hacia el pecho cuatro cinco nos sentamos y vamos a llevar los antebrazos al piso exhalo estiramos piernas inhalo exhalo bajo el ras del piso piernas bien fuertes y estiradas inhalo exhalo cinco veces última regresamos arriba cambio exhalo inhalo exhalo exhalo cinco veces por lado inhalo y exhalo vamos a sueltar ahí un poquito abrimos los brazos en forma de cruz flexionamos los pies inhalo y exhalo voy a tocar la punta de los pies inhalo exhalo exhalo cinco veces y voy a bajar lentamente nos vamos a sentar y vamos a ponerle un poquito más de intensidad vamos a hacer navasena y aquí vamos a subir las piernas abro el pecho inhalo exhalo inhalo exhalo cinco veces inhalo exhalo vamos a bajar una pierna inhalo exhalo cambio inhalo exhalo siempre abriendo el pecho bien separado mis orejas de mis hombros inhalo exhalo inhalo exhalo exhalo inhalo inhalo voy a juntar el pecho con las rodillas exhalo inhalo exhalo inhalo exhalo inhalo exhalo inhalo una vez más y me voy a quedar ahí inhalo exhalo inhalo exhalo inhalo exhalo exhalo ahora sí tenemos nuestro abdomen super fuerte para empezar a hacer parados de cabeza vamos a hacer el B coronilla hacia el piso empujo bien con mis manos y mis hombros y voy a subir exhalo hacemos 5 respiraciones aquí inhalo y exhalo hago una bolita inhalo despacio y exhalo inhalo Inhalo cinco veces, inhalo, y ahí me quedo. Voy a hacer una L. Exhalo, inhalo, arriba, exhalo, bajo, inhalo, arriba, exhalo, bajo, cinco veces, y la última, nos vamos a quedar en el cinco respiraciones. Me empujo bastante con los hombros, y bajo, suave, controlo bien con mi abdomen. Frente al piso, brazos hacia atrás, postura del niño. Muy bien. Ahora vamos a ya relajar nuestro abdomen. Podemos utilizar algún cojín, algo que tengamos en nuestra casa. Por ejemplo, a mí me gusta así, doble. Podemos utilizar alguna pelota. Entonces aquí vamos a llevar nuestros brazos hacia atrás de la cabeza, piernas estiradas, y soltamos nuestro cuerpo. Relajamos. La respiración que sea natural. Buscamos soltar mucho, todos nuestros músculos. Cuando estemos listos, nos vamos a sentar. Vamos a prender el tapete, cerramos nuestros ojos. Inhalamos para hacer un om, inhalo. Om. Namaste. Gracias. Gracias.